Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Logramos acompañar esta liberación gracias a la confianza que depositaron las partes interesadas en nuestro trabajo humanitario neutral y el diálogo bilateral y confidencial que sostenemos con todos los actores armados. Esta actividad permitió que esta persona recobrara su libertad y retornara con sus seres queridos. Es esencial hacer todos los esfuerzos posibles para intentar disminuir las consecuencias humanitarias que siguen generando los conflictos armados y la violencia en Colombia. En ese sentido, hacemos un llamado a todas las partes en conflicto para que respeten el derecho internacional humanitario y preserven la vida y la dignidad de las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. A través del show, no felicitaciones de las personas que ellos tienen en libre niña, la fiancada libertad y esbtist accusing el salud